En México no tenemos nada que celebrar. Estamos en un país donde el gobernador de Sinaloa tuvo que cancelar el grito de independencia por las balaceras que se viven en el estado. Donde miles de personas perdieron su trabajo por la inseguridad que orilló a Coca-Cola a cerrar su planta en Morelos. Donde la violencia hizo que todos los soxos de Tamaulipas se vieran obligados a cerrar. Donde se aprobó la reforma al Poder Judicial y ahora ya no tendremos los tres poderes de la nación. Donde cada día asesinan a 10 mujeres en México. Sí, este es el país en el que vivimos. El cual el 15 de septiembre saldrán a gritar ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Donde millones de mexicanos se vestirán con ropas alusivas a la nación. Donde beberán tequila, comerán pozole y bailarán el mariachi loco. Donde por una noche se olvidarán de todos los problemas que hay. Pero a la mañana siguiente todo será igual. Así que tú dime, ¿en México tenemos algo que celebrar? ¡Viva México! ¡Viva México! Gracias.